¡Suscríbete al canal! 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 a ver si nos lleva a reinicio, no, vamos a entonces a reiniciar normalmente con control al DEL y a ver que tenemos control al DEL y reiniciamos el equipo, se supone que ya llegó el proceso, vamos a ver que aparece acá, está demorando, vemos la imagen, nos está arrancando directamente el mundo 7, no nos apareció aquí el inicio para ver con qué versión que estábamos de BIOS, porque normalmente aparece acá, recuerden que aparecía F2, ahora no ha aparecido, pero al menos nuestra placa sigue viviendo porque está arrancando Windows 10, vamos a verificar aquí con el CPU-Z que tenemos aquí, si ha realizado la actualización de la BIOS, si, estamos entrando acá, tenemos nuestro CorelDOS Quad Q8400, vamos a la Mevor y aquí tenemos, lo hemos actualizado a la versión 7, con los microcódigos para el Xeon, ahora llega la hora de la verdad, voy a cortar un momento, voy a instalar el Xeon y vamos a ver si arranca Windows 10, aquí están nuestras mascotas, están pidiendo que se suscriban, deben ir hasta por acá, por acá, para que les hagan caso, suscríbete, es gratis, corto un momento, instalo el Xeon y regresamos. Ya hemos puesto el procesador Xeon E5450 en esta placa, vamos a encender el equipo, a ver que sucede, si reconoce el xeon el boom 10 antes vamos a entrar a la BIOS nuevamente para estar seguro que toma el procesador vamos a entrar aquí en la BIOS y vamos a elegir que cargue todos los valores por defecto, los óptimos vamos a dar F10 para que grave y salimos y vamos a esperar a ver si acá esta 3 y a garts lo ha reconocido bueno, vamos a ver si le da el sistema al parecer hemos tenido éxito la actualización de la BIOS pero sobre todo la inclusión de microcódigos nos ha servido para que esta placa pueda reconocer Windows 10 como el xeon vamos a entrar al xeon vamos a entrar al xeon a ver si hay algún radio entramos aquí aquí tenemos Intel xeon de 5450 3 gigahertz estamos con 4 núcleos y 4 hilos la placa en la GB G41 MTS 2 estamos con apenas 2 GB de memoria no tenemos gráfica vamos a verificar que estamos en Windows entramos aquí entramos aquí entramos a lo que es configuración entramos a lo que es sistema acerca de aquí está Intel xeon es 5450 3 GHz 2 GB de memoria instalada sistema operativo 64 bits Windows 10 Pro 1903 gracias al suscriptor que nos recomendó sobre todo el enlace con la página en donde podemos encontrar varios BIOS con los ya los microcódigos para soporte de la plataforma 771 en 775 ya con esto comenzaremos otra serie de pruebas con esta placa vamos a forzarlo un poco a ver hasta donde puede llegar vamos a agregarle los RAM vamos a poner una tarjeta de video de juegos y ver hasta donde podemos llegar con esta tarjeta la tarjeta gigabyte gb c41m-s2 esto fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal si les gustó el video pongan manito arriba si no quieren perderse el contenido del canal activen la campanita agradezco a todos los suscriptores que nos han apoyado con sus comentarios con sus sugerencias eso es todo adiós adiós